Les voy a platicar vigente los 5 errores más comunes que comentan las personas al escoger un procesador para su computadora. A lo largo de todos estos años definitivamente he visto muchísimos, muchísimos errores, pero estos son los 5 más importantes. Antes de comenzar a platicártelos, te recuerdo ya hasta nuestros cursos para que tú te vuelvas experto en el mundo de las computadoras. Te dejo el link en la descripción para que vayas a adquirirlo. Y vámonos con el primer error. Bueno, primer error. Así es. Este es el que las personas compran un procesador por sus núcleos. Así es. Porque en la actualidad ustedes van a ver que hay procesadores de 2 núcleos, 4 núcleos, 6 núcleos, 8 núcleos, 12, 20, 60 núcleos. Ya hay muchos, en verdad, muchos, muchos procesadores de diferentes tipos de núcleos. Pero simplemente dicen, ah, es que este programa dice que requiero 4 núcleos. O este programa dice que requiero 6 núcleos. Y ahí les va. Ahí les va que es lo complicado de escoger con este primer error. Que después el programa o el juego va a requerir, sí, 4 núcleos, pero de una generación más actual. ¿Ok? O tal vez podría con 4 núcleos de una generación pasada. ¿A qué me refiero? A que hay demasiados tipos de procesadores actualmente en el mercado y no todos los que sean de 4 núcleos ya significa que son buenos. Ni no todos los que son de 2 núcleos significa que son malos completamente. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar de lado simplemente esta especificación y fijarnos en la generación del procesador. Entre este sea más nuevo, muchísimo mejor. Y también, obviamente, si son de 2 núcleos, son de muy poquitos núcleos, pues hay que investigar su rendimiento. No únicamente quedarnos con eso porque dicen, no, ese 2 núcleo no va a servir para nada. Y en la actualidad tenemos algunos que son de minis PCs y demás cuestiones que sí nos da el rendimiento tal vez para tareas súper básicas. Pero que se quedaron ustedes con la idea de que un procesador de 2 núcleos no sirve para nada. Pero bueno, ahora ya tienen hyper trading, 2 núcleos, 4 hilos y pues ya trabajan algo mejor para cosas súper básicas. Por lo tanto, no se dejen llevar únicamente por los núcleos, sino hay que buscar las generaciones y hay que verificar qué tal rinden con lo que queremos hacer. ¡Aquí ven chicos de los comerciales! Bien contento, bien feliz, como siempre. Andamos por aquí para recordarles algo bien interesante. No, 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 no. Ya le ibas a avanzar, ya le ibas a avanzar sin saber qué te voy a decir. O bueno, tal vez si lo sabes, porque les voy a hablar de URCDK. Es una página que vende licencias a muy bajo costo para que ustedes puedan activar su Windows o su Office. Les recomiendo totalmente que paguen mediante Paypal, de semana de 100% segura, inmediata su compra. Yo fui el chico de los comerciales y ves, no te quité nada de tiempo, ¿para qué les quipeas? Ya quieranme un poquito. Ahora vámonos con el segundo error más común que comenta la gente. Y de hecho, para completar un poquito el primero, el paquillo quiere decir algo. ¿Quién sabe dónde? Es que anda en el baño, pero lo alcanzo a escuchar. Mira, ando hasta acá, ando en la covacha, mira. Pero mira, ahorita te andaba escuchando desde acá y les iba a comentar. No sé si recuerdas, pero había unos celerón de cuatro núcleos. O sea, Intel Celerón, que es lo más bajo de lo bajo. Y unos i7s, obviamente también de cuatro núcleos, ¿a qué onda más alto? Definitivamente, por eso deben de prestar mucha atención, como dice el paquillo, que anda en la covacha, que no sé dónde sea eso, pero anda hasta allá. Pero ahora sí, vámonos con este segundo punto, el cual es no saber con qué software o con qué videojuegos vamos a utilizar nuestro procesador. Esto es una regla básica, ¿ok? Pero que muchas personas cometen este tipo de errores, que únicamente dicen, ah, bueno, pues yo necesito un i7, o necesito un i9, necesito un Ryzen 7, un Ryzen 9, sin saber justamente cómo vamos a utilizar ese procesador. Lo que tenemos que hacer nosotros en este tipo de casos es investigar bien el uso que le vamos a dar a la computadora para poder determinar qué procesador vamos a utilizar. Eso yo siempre hago, mi gente, cuando les armo su computadora. Fregoncísima. De 10, siempre preguntamos primero eso. ¿Qué software y qué videojuegos? Si es que son gamers, ¿ok? De esta manera nosotros podemos determinar qué procesador va a ser mejor. ¿Por qué? Porque hay procesadores que dan más fotogramas por segundo de videojuegos que otros. Hay procesadores que dan más rendimiento en cierto tipo de programas que otros. Y hasta que sean procesadores tal vez de menor gama. Entonces, ustedes deben de prestar mucha atención en esto. Y recuerden, mi gente, síganme en mi Instagram personal, Proto Raúl. Les comparto un montón por allá. Y a 20.000 comercial para que me sigan en este. Y en un instante vayan y pongan a seguir al Proto en su Instagram. Pero bueno, les estaba diciendo, en este segundo punto, definitivamente hay que meternos a los programas y ver cuál es la recomendación primero que nos dan. ¿Por qué? Porque luego hacen desarrollo de software junto con los fabricantes de procesadores. Y puede ser que un procesador Intel vaya muchísimo mejor con un programa que un procesador AMD. Aunque el procesador AMD sea más poderoso, hablando en términos generales. Hay que prestar mucha atención en este tipo de detalles. De esa manera, pues van a sacarle el mejor rendimiento, les va a ir de maravilla y no se van a poner tristes. Ah, ya sé. Mira, Proto, déjame te comento para que chequen muy rápido. Porque te ando escuchando desde acá, bien lejísimos que ando. Hay muchos que pueden querer usar mayoritariamente su compu programas que necesiten gráficas Nvidia y ¿qué crees? Que compran una tarjeta de video AMD. ¿Y ahí cómo? Sí, definitivamente. En este tipo de casos tienen que prestar mucha atención, ¿ok? Mucha atención. Simplemente investigar, también ver videos en YouTube, ver alguna revisión por escrito además del programa, del procesador, cómo va con los programas. Y de esta manera vamos a estar 100% seguros de que nos va a ir de rechupetes con lo que vamos a utilizarlo nosotros. Ahora vámonos con el tercer error más común y este me encanta. ¿Por qué? Porque muchas personas con este error es lo que se dejan llevar siempre. 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 Siempre me dicen, oye, Proto, es que es esa maravilla, ¿no? ¿Y cuál error es? Dejarse ir con el marketing. No pueden dejarse ir con el marketing de las marcas, mi gente, porque ustedes dicen, no, es que yo vi un comercial donde dice, Intel todopoderoso, increíble para todo, entonces me compro un Intel. Y tómala, que resulta ser que no te fue muy bien en ciertos aspectos. O ahora también con el marketing de AMD, que ya empezamos a verlo, que va de maravilla la multitarea, que va de maravilla también con los videojuegos y demás cuestiones. Este es un punto muy importante. Dejar a lado el marketing completamente, no fijarnos en eso, en lo absoluto. Y ahora sí, ver revisiones directas de el procesador o ver revisiones directas de lo que nosotros vamos a estar utilizando. Recuerden, como el punto anterior que les dije, aquí definitivamente tienes que descartar completamente la publicidad, hacerla a un lado y enfocarte en ver bien todo acerca del procesador. Ese es un error común que en verdad a muchos de ustedes siempre les pasa. Vámonos con el cuarto error. Este es muy divertido. ¿Por qué va a ser muy divertido? Porque no se fijan en la compatibilidad de su sistema. ¿Y por qué suele ser muy divertido? Porque ponen el procesador. No hagan eso, no hagan eso. Ponen el procesador y tómala que no les da video. Tómala cachetón que no te da video o resulta ser que lo quieren poner y ¡Ay, caray! No da físicamente. ¿Y por qué pasa esto? Vamos a ver cuál es el error más común. Pasa mucho con el socket, así como están escuchando, 1151. Es un socket que mantuvo cuatro generaciones, que sería la sexta, la séptima, la octava y la novena generación de procesadores. Pero resulta ser que las tarjetas madre 1151 de la sexta y la séptima generación no van a funcionar los procesadores de la octava y la novena generación, así como lo están escuchando. Ese es un error muy común porque encontramos demasiada información en el mercado donde dice, oye, este procesador es socket 1151. Bueno, y pues tú vas muy confiado, vas de maravilla, vas muy contento, vas muy feliz a instalarlo y vámonos, que no enciende la máquina. Definitivamente deben de prestar atención en los detalles. Esto en la actualidad ya cambió porque cambiamos al socket 1200 con los procesadores Intel de décima generación. Hablando por el lado de AMD, en este caso, en las últimas generaciones se ha mantenido el AM4 durante todas y va de rechupete. Y ahora nada más falta que vamos a ver la serie 5000 de AMD, vamos a ver qué tal le va y vamos a ver si vamos a tener compatibilidad total y directa con los AM4 que funcionan en la actualidad. Pero esto, bueno, más adelantito que ya lo tengamos en nuestras manos, ya nos han dicho mucho la marca que sí va a tener compatibilidad pero con algunas tarjetas madre que puede ser que las básicas ya no y demás cuestiones. Entonces, ya cuando esté en el mercado vamos a comprobar todo y vamos a verificar esto y va a ir de maravilla. Si tú tienes tu tarjeta madre desde un inicio, una BB350 por ahí y le quieres poner un procesador de 5000 y vaya de maravilla, eso va a estar de 10. Pero bueno, ya han sacado algunas listas de esto, así que hay que prestar atención. La compatibilidad de chipset puede variar con el socket, ¿ok? Para que este punto lo anoten en un instante y no les pase absolutamente nada a ustedes. Y el quinto error y no menos importante. Definitivamente este es uno que muchas personas cometen continuamente y es no equilibrar su procesador con los demás componentes. ¿Por qué? Porque este es un error muy común, porque después ponen un procesador super gama alta con una tarjeta de video gama de entrada o gama baja y resulta ser que vamos a desaprovechar totalmente, que no va a correr el sistema como queríamos y podíamos ahorrarnos algo bajándole al procesador y subiendo la tarjeta de video tendríamos un mayor rendimiento en los videojuegos o software en específico tal vez. Entonces deben de definir siempre su presupuesto para equilibrarlo perfectamente. Este es un punto super importante, donde ustedes, ¿cómo lo van a equilibrar? Por las gamas. Un procesador Ryzen 9, Ryzen 7 o un Core i7, Core i9 de la marca Intel definitivamente son gamas completamente altas. Y una tarjeta de video, ¿cuál es gama completamente alta? Pues una RTX 3080, RTX 3090, ¿ok? Y por el lado de Radeon, pues bueno, ahorita no tenemos una completamente alta pero tenemos las altas, que sería una 5700 XT o bueno, una nueva de las que ya vienen, 6700 o bueno, si ya salieron tal vez, es que no sé cuándo lo estén viendo el video pero espero lo estén viendo pronto y si lo están viendo en el futuro, pues les mando un saludo y espero todo vaya bien todavía en el mundo, ¿verdad? Pero bueno, lo importante, lo importante que estamos hablando es el equilibrio, ¿ok? Si van a poner un procesador Core i3 Ryzen 3, pónganlo con tarjetas de video como una GTX 1650 Super algo de entrada, algo que sea de su nivel, ¿ok? O si es un procesador Core i5 o Ryzen 5, pues obviamente puedes poner ya sea una RTX 2060 bueno, en este caso ya sería una RTX 3060, 3070, bueno, que la 3070 ya va de rechupetes y va de maravilla, y va de 10. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Buscar un equilibrio total siempre que vamos a adquirir componentes de esta manera va a ir de rechupetes y muchas personas luego se preguntan, oye, por otro, si le pongo un Core i7 para actualizar en un futuro pues allá, es tu decisión, yo preferiría poner tal vez en vez del Core i7 un Core i5 y lo que me sobra de dinero, pónganse en la tarjeta de video y en la actualidad disfrutar más que solamente estar pensando en el futuro pero allá ustedes, ¿ok? Allá ustedes, mi gente, pero listo tenemos los 5 errores súper rapidísimo para que ustedes sepan perfectamente qué no deben de hacer cuando van a adquirir un nuevo procesador eso fue todo de parte de su servidor Proton y él ya se va nos vemos, hasta la próxima Bye, bye